Uno de los principios fundamentales de las finanzas es la diversificación. Consiste en distribuir tu dinero entre diferentes tipos de activos y sectores para reducir el riesgo. Cuando inviertes todo tu capital en una sola acción o sector, tu cartera se vuelve vulnerable a las fluctuaciones de ese mercado. Si ese sector cae, puedes sufrir grandes pérdidas. La diversificación funciona porque distintos activos reaccionan de manera diferente a los cambios en la economía. Por ejemplo, si las acciones caen, es posible que los bonos o bienes raíces mantengan su valor o incluso aumenten. Invirtiendo en una variedad de sectores como tecnología, salud, energía o bienes raíces, puedes protegerte contra la volatilidad de un solo mercado. Recuerda que la clave no es solo invertir en muchos activos, sino en los adecuados. Analiza las oportunidades y equilibra tu cartera para que los riesgos se distribuyan, maximizando el potencial de tus inversiones a largo plazo.